Juan Miguel Cedeño trajo a Bayamo la cultura de producción del garbanzo. Vino desde el municipio Jesús Menéndez en Las Tunas, donde por 20 años se dedicó a este cultivo. El productor, devenido bayamés, obtiene rendimientos de hasta 25 quintales del grano por hectárea, para lo cual tiene que emplear mucho tiempo y esfuerzo en el campo. Fundamentalmente buena preparación de suelo. Segundo, lograr sembrar una buena semilla. Y lo tercero, lograr una población de más de un 90%. Y lo cuarto, tener la mayoría de los productos que lleva. El garbanzo contiene gran cantidad de potasio y vitaminas C y B6, lo que reduce la cantidad de colesterol en sangre y disminuye el riesgo de enfermedades del corazón. Además, contiene gran cantidad de fibras que ayuda a mantener el sistema digestivo saludable. Por eso y otras razones, Juan Miguel reconoce la importancia de producir el grano y extenderlo a otras porciones de tierra para que sea más presente en la mesa del gran mense. Es exquisito y afrodisíaco. El garbanzo es un grano de primera categoría, con muchas proteínas, muchas calorías. Este, si se incrementara la siembra y se le diera un poquito más de valor y se interesaran un poquito más por esto, se podrían incrementar las áreas, ya te digo, rotándolas. Y darle prioridad al garbanzo porque es cierto, lo ven, se produce, se da aquí en Granma. El pasado mes de noviembre este productor hizo la siembra y tras un siglo de 120 días, el garbanzo ya está listo para recoger, respondiendo a un contrato de 7 toneladas con la empresa de semillas, que a su vez la llevará a otros productores para incrementar el cultivo en el territorio. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.